Donde no había nada, hubo una idea y hace muchos años, vimos un chabón despertándose en el medio de la jungla. Un chabón misteriosamente vestido de traje, misteriosamente lastimado, hasta que de repente aparece un perrito. Hola perrito, estoy muerto, vos sos dios, pero el perrito prefiere callar. Entonces el chabón se levanta y saca una botellita del bolsillo. Es un gigante, es un borracho, es un borracho gigante, ni idea. Y el tipo arranca a correr, y a correr, y a correr, y mirá un zapato, pero antes de que podamos procesar lo que estamos viendo, el chabón sale a una playa, una playa de agua pristina y arena blanca. Si Rodrigo Guirao Díaz fuese una playa, se vería así, pero la cámara panea y ahí nomás a la vuelta de la esquina el horror. Hombres y mujeres de diferentes edades y culturas, igualados por el caos y hermanados en un único objetivo, sobrevivir en medio de un quilombazo. Sin mucho tiempo para pensar este tipo de entreayudar gente a Roletti, cuando se dispone a asistir a la embarazada, la turbina mata a uno y ¡pum! explota todo el carajo. ¡Gordo, vení, quédate con ella mientras voy con la señora y el chabón refachero! ¡Eos, pará, ¿cómo te llamás? ¡Jack! ¡Jack sabe lo que está haciendo! Uno, dos, stay in alive y la señora reacciona, pero no tenemos tiempo de pensar en eso, porque se está por caer un ala arriba de la embarazada. ¡Rajá de ahí, rubia, poco relevante para el desarrollo de la trama! ¡Rajá de ahí, chabón gracioso al cual aprenderemos a amar! ¡Tensión absoluta y... Estos son sin duda los mejores primeros 5 minutos en la historia de la televisión y marcan el tono de la serie desde el primer plano. Un ojo, que se abre, que le pertenece a esta persona, que está en este lugar vestida de esta forma. Información a cuentagotas que plantea preguntas mientras te las responde con más preguntas. Es adictivo, falopa total, y nos encanta y queremos más, así que los dijo, ¡Ah, ¿quiere más falopa? Joya, porque en la primera noche el grupo de sobrevivientes escucha un sonido rarísimo proveniente de la jungla. Un sonido por momentos metálico, por momentos el rugido de una bestia, hay algo oculto moviéndose en la oscuridad. Esto es Lost, la serie que caminó para que otras puedan correr, tropezarse y después volar. La historia de una isla y un grupo de sobrevivientes, pero también la historia de dos escritores y las millones de personas obsesionadas con descubrir la última verdad. ¿Qué carajo está pasando acá? El 22 de septiembre de 2004, el vuelo 815 de Oceanic Airlines estrelló en una misteriosa isla ubicada en algún punto del Pacífico Sur. En total, 48 personas sobrevivieron al accidente, entre ellas Jack, nuestro protagonista, un médico buenazo y pragmático. A Jack no le importa dónde está, no le interesa el monstruo en la jungla, el tipo quiere pedir ayuda y tomarse el palo lo más rápido posible, así que va a la cabina del avión a buscar la radio del piloto. La misión sale bien porque consiguen la radio y sale mal porque el monstruo asesina al piloto, Falopa. Y acá quiero hacer una aclaración importante, el lenguaje es dinámico, se modifica a través del tiempo. Cuando digo Falopa no me refiero al alcaloide que sirve para ver a la renga en vivo. Cuando digo Falopa me refiero a que de toque los sobrevivientes se encuentran con un oso polar, un estúpido y sensual oso polar suelto en el medio de una isla tropical. Falopa igual que carajo, que carajo igual Lost, Lost igual Falopa. Así que los sobrevivientes usan la radio y captan una señal de ayuda de una mujer francesa que está siendo transmitida desde la mismísima isla en lupa hace 16 años. Falopa, ¿se entiende? En este momento por primera vez alguien hace una de las dos preguntas más importantes de todas. ¿Dónde estamos? Acá entendemos que esta isla no es cualquier isla, es una isla que esconde un secreto. Y de la misma forma te presentan al resto de los personajes. Kate una gurisa copada que esconde un secreto, Zoy era un chico malo que esconde un secreto, Charlie un hobbit que esconde un secreto, Saeed un iraquí que esconde un secreto, Hurley un alivio humorístico que esconde un secreto relacionado a unos misteriosos números, Ginny-san dos coreanos que esconden un secreto cada uno, Shannon y Boone dos tarados que esconden un secreto, Michael un mal padre que no esconde ningún secreto y solo es mal padre, Walt el hijo del mal padre, Claire la preñada y John Locke, un pelado misterioso que protagoniza el episodio que te engancha definitivamente con la serie, donde nos enteramos que antes de llegar a la isla no le funcionaban las gambas, milagro total, si, pero también misterio total. En este contexto los diversos sobrevivientes se embarcan en la tortuosa empresa de establecer las bases de una nueva sociedad, entonces de repente se empiezan a quedar sin agua potable, las cosas se ponen picantes y Jack pasa al frente. Este discurso consolida su rol de líder, pero también medio que lo obliga a resolver la escasez de agua potable, lo cual consigue, ¿cómo? Tranqui, teniendo visiones de su padre muerto, Falopa, y siguiéndolo a través de la isla hasta unas cuevas con agua potable que salvan el futuro del grupo. Milagro total, Jack dice que no porque es un tipo pragmático, mientras que Locke asegura que sí, milagro total. La isla termina representando la existencia y se establece la única constante, el tema de la dualidad. Ciencia versus fe, control versus caos, Jack versus Locke, toda historia es la historia de una transformación, y para que exista una transformación necesitamos al menos dos partes, un antes y un después. Donde hay Falopa no quedará nada y donde no hay nada habrá otra idea. Y acá para mí es cuando esta Falopa se pone rica, amarga. De pronto Zaid se cruza un misterioso cable que sale de la jungla y se hunde en el mar, Falopa. Entonces el chabón sigue el cable y se encuentra a la mujer francesa que había grabado la señal de ayuda, que le advierte que no están solos en la isla y que existe otro grupo de personas, Falopa. Mientras tanto en las cuevas, Hurley lleva adelante un censo y descubre que entre ellos hay alguien que no viajaba en el avión, lo cual es re Falopa, pero también es buenísimo. Personalmente, este fue el momento en el que me enamoré de Lost y dije ¡Fua! ¡El misterio! Pero hubo algo más. De repente Hurley arranca a ver por todos lados la misteriosa secuencia numérica con la que ganó la lotería, y nosotros los espectadores también arrancamos a verla por todos lados. Y yo pensé ¡Fua! ¡Nunca había interactuado con una serie! ¡Qué falopa! Y los dijo ¡Ah! ¿Querés más falopa? Perfecto, porque en este punto llega una de las boludeces más brillantes en la narrativa televisiva moderna. De pronto, como quien no quiere la cosa, Locke y Boone encuentran una escotilla. Una escotilla sin manijas enterrada en el medio de la jungla. Mientras Jack seguía empecinado en resolver los conflictos sociales y tomarse el palo, Locke se obsesiona con abrir la escotilla bajo la creencia de que todo tiene un porqué. Pero Locke y Boone siguen explorando y encuentran un avión flojo de papeles, y Boone se sube al avión, y el avión se cae, y Boone se muere, y Locke se siente culpable, y en un flashback nos enteramos que a Locke lo cagó su viejo, y que durante la mayor parte de su vida se sintió un boludo, y ahora está ahí, solo y roto, rogando que todo el dolor no sea aleatorio. En ese instante se enciende una luz del otro lado y todos nos caemos de oj*****. Y si bien el hecho profundiza el tema de ciencia versus fe, para mí la escotilla fue un antes y un después en nuestra forma de ver series, dado que fue la primera vez que mucha gente consideró que hay gente del otro lado escribiendo estas historias. De existir un plan maestro, ellos son los responsables. Así que Jack, Kate, Hurley y Locke se van a un barco antiguo ubicado en el medio de la jungla, Falopa, a buscar dinamita para detonar la puerta de la escotilla, Falopa. Y de pronto escuchamos un ruido, un sonido por momentos metálico, por momentos el rugido de una bestia, y el monstruo ataca y lo agarra a Locke, y Jack intenta cerrarlo, y Kate revolea a dinamita y explota todo el carajo, y por un microsegundo lo vemos. Y sí, el monstruo es un cacho de humo negro, Falopa. Pero Falopa muy a tono con eso de responder preguntas con más preguntas, lo que me lleva a la pregunta de la escotilla. Jack quiere abrirla para ver si encuentra provisiones, y Locke quiere abrirla porque cree que ese es su destino. Entonces llegan a la escotilla y Locke se dispone a encender la mecha, pero en ese momento Harley ve los misteriosos números grabados en la puerta y advierte que no deben abrirla, pero ya es demasiado tarde. ¡Pum! A la mierda. Y finalmente la escotilla se abre en un momento icónico, Jack y Locke asomándose hacia la profundidad de los secretos, expectantes por averiguar qué carajo hay adentro de esta cajita misteriosa. El 2004 fue un gran año para nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los milenials, pederos, fanáticos de todo, que no chabábamos nunca, y estábamos empezando a disfrutar las mieles de una internet de banda ancha. Éramos felices sequeándonos por Reverse en Fotolog, navegando por Taringa o frecuentando el Ciber, un sótano horrendo donde convivían adolescentes, transas y ped**os convictos en un Quake 3 furioso. En este punto, eso que hoy ves como normal en Stranger Things o Game of Thrones, no era normal. Las series de televisión tenían presupuestos acotados, episodios en su mayoría autoconcluyentes, o una narrativa lineal usualmente carente de elementos sobrenaturales. Y acá es donde algunos dicen ¡Ehe he he he! ¡Twin Peaks! No. Cuestión que un día un ejecutivo se va de vacaciones a Hawái, flashea con la playa y manda a desarrollar una serie que sea una mezcla de Survivor, el reality de Supervivencia, y Náufrago, la peli de Tom Hanks. Así que llaman a J.S. Abrams, por entonces creador de Alias, y a Damon Lindelof, un pibito con poca experiencia. Juntos añaden el elemento sobrenatural y le dan forma a la serie. Basándome en declaraciones de los protagonistas, asumo que el proceso creativo fue más o menos así. Un grupo de personas estrella en una isla. Perfecto. Pero no es cualquier isla, es una isla misteriosa. Ok. Donde hay un monstruo misterioso. Buenísimo. Y los personajes tienen un pasado misterioso. Espectacular. Y de repente se cruzan con un oso polar. Joya. Y van sobreviviendo. Pará. ¿Qué? ¿De dónde salió el oso polar? Mi idea. ¿Cómo ni idea? Chabón, un oso polar era una isla tropical. La gente se va a volver pelotuda. Sí, pero ¿de dónde salió el oso polar? ¡Mi idea! Lo que sí sabían era que el show utilizaría flashbacks para desarrollar a los personajes, pero también para retrasar la respuesta a los misterios. De esta forma, los trae al mainstream un estilo de escritura basado en cajitas misteriosas. Yo te muestro una cajita, pero no te digo qué hay adentro, y cuando te muestro qué hay adentro, la respuesta es otra cajita. En este punto aparece la idea revolucionaria. Tengo una idea, decime. De repente los sobredientes se encuentran en una escotilla. Ok, de ahí salió el oso polar. ¿Qué oso polar? ¿Cómo que oso...? ¿Y qué hay en la escotilla? Ni idea. O sea, ponemos la escotilla y no sabemos qué hay adentro. Después vemos qué hay adentro. No funciona así. Sí funciona así. Es falopa. Vos como pelado deberías entenderte, falopa. Mirá, a mí me parece muy jugado y hasta un toque inmoral poner algo porque sí. Joyapa, te dejo que me tengo que ir a dirigir Misión Imposible 3. Pará, no resolvimos qué hay en la escotilla. ¿Eh? ¿Qué escotilla? Así que Jeje Abram se toma el palo para dirigir Misión Imposible 3 y Damon Lindelof queda solapa. Si bien lo acompañaba un grupo de escritores y un chabón para ayudarlo a manejar ese grupo de escritores, el futuro del show estaba en sus manos. Especialmente la gran pregunta. ¿Qué carajo hay en la escotilla? Y el chabón pensó, ok, puede haber quedado de la Segunda Guerra Mundial, ok, puede ser la entrada de un submarino, ok, puede ser un laboratorio donde experimentan con osos polares y de ahí sale el oso polar. Carajó un montón de ideas pero ninguna le cerraba. Así que nuestro querido pelado sufrió un manso pico de estrés. Recordemos que la sensación predominante en la experiencia creativa es, ¿Esto qué estoy haciendo? ¿Está bueno? Soy un per... Así que el guaso se tomó unas vacaciones, volvió renovado y finalmente dijo, Señoras y señores, lo tengo, ya sé que hay adentro de esta cajita misteriosa. Adentro de la cajita misteriosa hay falopa, obvio, pero falopa rica, elegante, que no corta el ritmo y sigue en tema elevando la tensión. Vamos por partes. Jack, Kate y Locke entran en las cotillas y se encuentran con un chabón de acento amigable que está encerrado ahí adentro, es un montón, laburando gratis y en negro. Su trabajo consiste en apretar un botón cada una determinada cantidad de tiempo. De no hacerlo... Abro dos millas... Se termina el mundo... Cierro comillas... A lo cual Jack dice, daaaah, y hasta Locke dice, daaaah, así que Desmond los manda a ver un video destructivo. Resulta que las cotillas es la estación operativa de una organización científica de los 70 llamada la iniciativa Falopa, que hacía experimentos con la energía electromagnética de la isla hasta que hubo un misterioso incidente Falopa. Por culpa de este misterioso incidente Falopa, cada 108 minutos hay que ingresar un código en una computadora. 4, 8, 15, 16, 23, 42, los números Falopa. Obviamente para Jack es todo un bolazo, pero para Locke pasa a ser lo más importante. ¿Por qué lo encuentras tan difícil de creer? ¿Por qué lo encuentras tan fácil? ¡No ha sido fácil! En este salto de fe, Locke está pidiendo ayuda y Jack tiene una compulsión por ayudar, entonces los sobrevivientes arrancan a apretar el misterioso botón, una nueva escotilla interactiva que desafía el liderazgo pragmático de Jack, elevando las apuestas para Locke, que ahora involucró a todos en su búsqueda. En este punto aparece la representación viva de los secretos del show, el tipo más misterioso del mundo, el hombre pregunta, y trata de volasearlos a todos. Pero nadie le cree, obvio, porque tiene pinta de petiso malo. El tema es que John Locke sí le cree, demostrando que la fe, si bien poderosísima, también es fácilmente descansable. Así que el hombre pregunta, le empieza a comer el bocho y a hacerlo dudar de la veracidad del botón falopa, justo cuando Locke encuentra un misterioso mapa con un signo de interrogación en el medio. Y lo sigue, y llega al centro y encuentra una estación operativa cuya función es monitorear el resto de las estaciones operativas. Falopa, pero falopa que provoca en Locke una crisis de fe. Finalmente, los otros secuestran a los más hegemónicos, se revela que el hombre pregunta de su líder, y Zahid descubre la faloperísima estatua de un pie con cuatro dedos. Pero lo más importante es que John vuelve a la escotilla para evitar que sigan apretando el botón. Y Desmond dice, boludo, esto es real. Y Locke dice, no man, es todo un bolazo, no hay orden, no hay destino, el universo es caos y nada tiene sentido. Así que rompe la computadora y ya no hay vuelta atrás, el contador va a llegar inevitablemente a cero. Pero Desmond dice, ¿sabés que antes de que vos aparecieras me quería matar yo? Mi mujer está en otro lugar, su padre no me permite que la vea porque dice que soy un desequilibrado. Y el trabajo, una depresión, tres años en la selva, solo, apretando un botón que no sabía si funcionaba. Pero esa noche apareciste vos, pelado neurótico. Vos me salvaste la vida y eso no puede ser una coincidencia. Entonces el contador llega a cero y se va todo al carajo, pero no se va tan al carajo, porque ahí está Desmond, el último romántico para salvar las papas. En ese momento, el cielo se pone blanco, blanco como la falopa. O blanco como la nieve, porque en la Antártida, dos chabones detectan una anomalía electromagnética iniciando la cadena de acontecimientos que derivará en el rescate de los sobrevivientes. Creo que lo hemos encontrado. Y así termina la segunda temporada. Me encanta, no corta el ritmo, sigue en tema, eleva la tensión, gracias. ¿Y cómo sigue? Bueno, en la última temporada la idea es que Jack y Locke discutan el rescate y tengan un enfrentamiento final acerca de... Pará, 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 ¿qué? Claro, en la primera temporada discuten la escotilla, en la segunda temporada discuten el botón, en la última temporada discuten el rescate. La escotilla lleva el botón, el botón lleva el rescate, el rescate lo saca de la isla. Cada interrogante fue motivado por la fe pero respondido con ciencia, Jack aprende algo de Locke y vuelve a su mundo ordinario habiendo cambiado. Fin. Mmm, ¿qué? No me cierra el final. ¿Qué no te cierra del final? Que termine, nos estamos llenando de guita acá. ¿Y cuánto más querés estirarla? Esto recién empieza, muñeco, escuchá. Jack se quiere tomar el palo de la isla y no volver nunca más en su puta vida. Locke flashea conexión espiritual y se quiere quedar porque afuera de la isla era súper parapléjico. Cuando aparece un submarino, Jack lo mira con cariño y Locke lo revienta al carajo. Así que Jack se vuelve al campamento y Locke se entera de la existencia de un tal Jacobo, una misteriosa figura falopa que vive en una misteriosa cabaña falopa que le dice que debe proteger la isla. No más que justo los sobrevivientes se encuentran con una misteriosa rescatista falopa que les dice que para contactar con su arco necesitan desbloquear una señal falopa en una estación operativa submarina. Y quién mejor para ese trabajo que el ex hobbit, ex drogadicto cuya muerte inminente fue predicha por Desmond. ¿Para qué? Ah, claro, no te dije. Desde la implosión de la escotilla la conciencia de Desmond viaja en el tiempo. ¿Eh? O sea, ¿por qué? No importa, ¿por qué? ¿No me estás escuchando? Sí, pero... Shh, escuchá. Mientras Charlie se sumerge, Jack lidera el éxodo en el que los sobrevivientes dejan el campamento para finalmente escapar de la cornudísima isla. Y Charlie llega a la estación submarina y desactiva la señal de interrupción y logra hablar con la gurisita de Desmond, pero aparece un chabón con un parche falopa y detona una granada falopa en la ventana dejándonos con una de las escenas más emotivas de la serie. Charlie cierra la puerta para salvar a su amigo, observa su propia muerte y en un último y heroico suspiro escribe en su mano una advertencia Desmond, ese no es el barco de tu gurisita. Así que cuando la rescatista se dispone a hacer la bendita llamada, Locke la boletea de un cuchillazo. Jack, la gente del barco es peligrosa. Jack, no tenés que contactarlo. Jack, tu destino no es irte de la isla. Pero Jack le había prometido a esa gente que los iba a sacar de ahí y se pasa el consejo de Locke por los dos huevos. En este momento cortamos un flashback donde vemos un Jack deprimido y consumido por el alcohol. Un Jack errático que va a un funeral, lamenta una misteriosa muerte y finalmente contacta a una misteriosa persona que resulta ser la mismísima Kate. Excelente plot twist bukake conceptual. El flashback en realidad era un flash forward y eso no es todo porque ahora Jack quiere volver a la isla. We have to go back, Kate. We have to go back. En este punto, Lost era un éxito total. Lo referenciaban en todos lados, los protagonistas eran mundialmente famosos y hasta tuvo un videojuego malísimo. Pero principalmente era discutido hasta el hartazgo en internet y si hay una emoción que persigo es la de bajarme 87 links de Rapidshare ver el nuevo episodio de Lost en 480p y después meterme a leer todas estas teorías falopa escritas por gordos taringueros como yo. Teorías que decían que la isla era el infierno, que la estatua era la de un extraterrestre o que el perrito era el verdadero villano. Se podía teorizar porque creíamos en la existencia de un plan maestro, idea retroalimentada por los mismos escritores que se habían vuelto más famosos que los famosos y aseguraban que sabían perfectamente a dónde estaban yendo. Y el huaso dice ¿Qué? ¡Tenemos que volver! ¿Y por qué tienen que volver? No, ni idea. ¿Y quién es el muerto? Mauro Zárate. El del funeral, digo, el que va a Jack. Ah, no, ni idea. O sea que eventualmente vamos a tener que matar a alguien. Obvio. ¿Y a qué matamos? ¿Cuál te gusta menos, el iraquí? No digas eso. Pero es el iraquí, ¿no? No importa quién es. Exacto, no importa quién es porque es falopa y ¿sabés qué quiere la gente? Falopa. No, más falopa. Mirá este plano. Este plano tiene a Tom Cruise corriendo, un auto dado vuelta, un helicóptero, destrucción azarosa, una explosión. Pero al final pasa un avión. El avión no hacía falta pero sí hacía falta porque es más falopa y la gente siempre quiere más falopa. ¿Y cuál es el avión falopa de esta historia? Ni idea, pa. Me tengo que ir a dar una charla TED. Y J.J. Abrams se fue a dar una charla TED y Damon Lindelof quedó solapa de nuevo con el futuro del show en sus manos de nuevo y una caterva de inadaptados sociales intentando descubrir el plan maestro que lo explica todo. A esta altura, Lodge había entrenado un nuevo tipo de espectador más atento con conocimientos básicos de las herramientas narrativas y que no quiere que lo volacen. Así que Damon pidió reducir la cantidad de episodios para estirar lo menos posible y acordó un cierre definitivo para la sexta temporada pero principalmente Damon dijo Bueno, hijos de p***, ¿quieren falopa? Yo les voy a dar falopa. Después de que Jack contacta a Carguero el grupo se divide. Los que creen que vienen a boletearlos a todos se van con Loki y los que creen que vienen a rescatarlos se van con Jack. Entonces, ¿qué onda los del barco? Y la respuesta es falopa porque en el carguero tenés unos científicos que vienen a dar una mano pero también tenés una mansa bomba y unos milicos violentos que vienen a buscar al hombre pregunta. ¿Y vos dirás falopa? Claro, porque el hombre pregunta manipula un dispositivo antiguo y el monstruo de humo se los carga a todos. En el carguero la conciencia de Desmond vuelve a viajar en el tiempo en un episodio sumamente emotivo lleno de falopa romántica contraste con la falopa oscurantista de Locke que vuelve a la misteriosa cabaña donde le dicen que para proteger a todos debe mover la isla falopa máxima. Y el chabón se encuentra con Jack y le dice voy a mover la isla y Jack le dice falopa máxima a cualquiera. Es una isla, John. No uno necesita protegerla. No es una isla. Es un lugar donde los miros suceden. Así que Locke y el hombre pregunta llegan a una estación operativa cuya función era utilizar la energía electromagnética de la isla para experimentar con los viajes en el tiempo. Falopa. En un confuso episodio el hombre pregunta se calza un abrigo y se mete en una misteriosa caverna helada falopa a girar una misteriosa rueda falopa. Mientras tanto Jack y compañía suben un helicóptero con destino al carguero que llega justo cuando la bomba está a punto de explotar y la bomba explota y no aterrizan y cuando se disponen a volver a la isla el cielo se pone blanco de nuevo y la isla desaparece. Entonces Jack piensa ¡Fua! Lo logró. Este maldito bastardo lo logró y propone mentir para proteger a los que se quedaron lo cual es increíblemente Locke de su parte. Jack está empezando a creer Desmond se reencuentra con su gurisita y todo marcha bien hasta que nos enteramos que el cadáver del funeral es Chavo mataste a Locke Maté a Locke Sí Locura total Locura total ¿Y cómo se muere? Bueno, escuchá Resulta que la rueda mágica queda toda descuajeringada y la isla arranca a sufrir viajes espaciotemporales que te afectan el bocho y pueden matarte como la falopa Entonces Locke baja a arreglarla pero la rueda lo teletransporta al medio de un desierto en Túnez Su misión hacer que los que se fueron volvan a la isla ¿Por qué? Falopa Así que Locke visita a Jack y le repite que no se estrellaron al cohete y que debe volver a la isla a lo cual Jack por enésima y última vez se pasa al consejo por los dos huevos Vencido Locke decide quitarse la vida pero es interrumpido por el Hombre Pregunta que parece que va a salvarlo y lo termina asesinando él Hombre Pregunta siempre se hace una pregunta Con la muerte de Locke Jack decide entregarse a la fe y en un faloperísimo ribete del destino todos terminan en otro avión que se estrella en la isla pero en el año 1977 donde se habían quedado sus amiguitos que la estaban pasando joya y retranquía en el pasado Esta vez Jack vuelve convencido de que tiene una misión divina y con la aparición de una nueva bomba más grande que las bombas anteriores resuelve detonarla en un intento de resetear la línea temporal y que el vuelo 815 de Oceanic nunca se estrella en la isla Así que se agarra a los tiros con la gente de la iniciativa Falopa y tira la bomba por la escotilla pero la bomba no detona y a la energía electromagnética se le zafa un tornillo y en el último gran pasaje emocional la gurisita de Sovier se muere pero en realidad no se muere entrega su vida por la causa y la bomba explota ¿No sería genial? ¿Qué cosa? Resetear todo No pienses en eso Pela tenés que terminar la historia Tenemos que terminar la historia No, no es tu historia Es nuestra historia Es tu historia Pela vos hiciste todo y te merecés el honor de terminarla como quieras Ah no sos una persona horrible pero necesaria No podés hacerme esto Sé que puedo Es falopa Está re buena siempre y cuando no se termine y yo no quiero estar acá cuando eso pase La co*** bien tuya Jeje Abrams La co*** bien tuya para vos también pelado neurótico Un gusto trabajar con vos Así es como Jeje Abrams abandona el barco definitivamente y se lleva toda su energía destructiva a otra franquicia de ciencia ficción Damon Lindelof quedó solapa de nuevo pero esta vez la falopa se la había terminado No más corridas por la jungla No más bombas No más viajes en el tiempo No más escotillas No más botones No más rescates No más cajitas misteriosas El final era inevitable y del otro lado habían millones de personas esperando la última verdad Una respuesta a todos sus problemas la pregunta más importante de todas ¿Qué carajo está pasando acá?